Bueno, chavales, aquí estamos en una página que te dan gratis dinero viendo publicidad y viendo varias cosas, ¿no? Aquí podemos ganar cosas y le damos acá, pues, España, América, Francia, Alemania, o sea... Pero esto es... La página oficial oficial es de Francia. Pero bueno, no cambian todo. Por ejemplo, aquí está de Francia, pero... Aquí nos vamos a una de estas. Ah, mira, aquí te dan 74, nada más por comprarte un libro. En un minuto te lo dan, mira, aquí te lo dan menos de dos horas. Te puedes suscribir a páginas, te dan 20, 40, cuenta alguna vez es uno, cuando veis una publicidad... Más o menos, pero es lo verdadero... Mira, han entregado, tienen entregado 125.000. O sea, es verdadero. Mira, esta es una que ganó el torneo. Esto me puede ganar, puede ganar points. Y bueno, pues, sí, pues nada más para ganar points. Mira, no sé si estará ahí... No. Mira, 300, 900, 1000, 1000, 6.900, 1000, 9000. O sea, es... Buah. la boutique aquí, la boutique es para comprar lo que tú quieras, yo ahora mismo tengo 118.000 un euro por Paypal, lo ves, aquí 300, un euro un euro para Paisa, Paisa, Paypal, lo que tú quieras, 5 euros para Paypal, 1500 mira yo por ejemplo aquí lo puedo congelar, pero es por una cosita yo nada más para Paypal, y si no vamos para abajo, son 70.000, son un Xbox una pesadita, 80.000, 70.000, TV Sony y abajo es una TV Sony 140cm, o sea, bastante bien, ¿no? yo quiero conseguir esta, pero también quiero conseguir 200 euros para Paypal también quiero 200 euros para Paypal de Nintendo Wii, es que... está guay, ¿no? 30.100 euros, madre mía bueno, pues esto ha sido el video de hoy, nada más porque entres en esta página os dejaré el link abajo, espero que os haya gustado denle like, comenten, suscríbanse, y hasta la próxima, chavales no más, chavales no, 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 no